Llegaron las borrachitas, hay que tenerles cuidado Con su pala bien cortita y el corazón destrozado Y al que ande de enamorado, puede terminar fregado Las borrachitas tuvieron un amor en el pasado Amor que les pago mal y por eso andan tomando Con alcohol curan sus penas Y se divierten bailando Las borrachitas, las borrachitas, son las que están a la moda ahorita Las borrachitas, las borrachitas, no quieren amor quieren cervecita Y esta va para todas mis borrachitas Salud Y vengase, vengase a balarracitas En una mano cerveza y en la otra mano su celular Grabando y tomando fotos para ponerlas en el snap Y para todos los privados Tienen su grupo en Whatsapp Les gusta tomar de todo, menos consejos, así es su modo Se llega el fin de semana y en su bolsa ya traen la bucanas Tomando toda la noche Se les llega la mañana Las borrachitas, las borrachitas, son las que están a la moda ahorita Las borrachitas, las borrachitas, no quieren amor quieren cervecita Las borrachitas, las borrachitas, no quieren amor quieren cervecita Música Música Música